hola pues qué gusto saludarles creo que la mayoría de los que estamos aquí son del equipo de investigación de la comisión y quien que nos acompaña del área de desplazamiento el día de hoy estaremos hablando sobre un tema particular que me parece es fundamental en el ejercicio de cualquier organización que se dedique a la defensa de derechos humanos es es una metodología o una serie de metodologías que sirven y que van a apoyar al ejercicio de las organizaciones que hacen litigio que presentan informes la intención de estos talleres junto con el que ya habíamos tenido es un poco el robuste ser las capacidades y fortalecer las capacidades que tenemos al momento de entrarle de meternos a la defensa de derechos humanos el taller que hoy nos toca es el referente a métodos para el análisis de casos enfocado al tema de violaciones graves a derechos humanos les voy a compartir mi pantalla un poco para hacer más gráfica este taller y puedan tener una imagen de lo que estamos hablando me avisan si se ve bien la presentación ya la puerta perfecto va a ver en algún momento que les deje de ver por la misma presentación cualquier cosa que me pueden interrumpir pueden plantear sus dudas la idea de esto es que es que lo hagamos un poco dinámico y ustedes tienen dudas vayamos las viendo y si no al final pueden decirme y expresarme cualquier duda que tenga pues empecemos nos parecía importante desde la comisión mexicana empezar a hablar de los métodos para el análisis de casos antes de meternos a temas más particulares sobre los señalamientos sobre los señalamientos o sobre el uso de mecanismos para la rendición de cuentas porque al final de cuentas son de estos métodos de los que se valen esos esos procesos legales para poder presentar casos son son estos métodos justo los que van a dar el sustento al ejercicio de defensa y litigio no existen muchísimos existe una multiplicidad de métodos para el análisis de casos aquí sólo hacemos referencia a algunos algunos que a lo largo de los últimos años en la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos hemos trabajado les hemos dado seguimientos y hemos tratado de desarrollar múltiples herramientas en torno a los mismos que puedan fortalecer el ejercicio de defensa que hacemos desde la comisión ahora la intención es poder facilitar estos ejercicios y estas metodologías para poder fortalecer las capacidades no sólo del equipo interno sino también de las organizaciones de la región que están encaminadas a la defensa de derechos humanos y que quieren hacer uso de nuevos mecanismos que quieren hacer uso de nuevas metodologías para poder robustecer sus informes robustecer sus procesos de litigio o poder ofrecer mayores elementos de prueba como les decía en los últimos años la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos nos ha enfocado parte de sus ejercicios metodológicos y de investigación al análisis de documentación de casos de violaciones graves a derechos humanos en específico tortura desaparición asesinato violencia sexual un poco con la intención de crear este panorama y este contexto general de qué es lo que está pasando en México y no sólo eso la idea de estos modelos de investigación y de seguimiento de casos la intención es hacer investigación aplicada es decir que esta investigación nos sirva para procesos que realmente tengan un impacto en los casos que analizamos que tengan un impacto en los procesos legales que tengan un impacto en cómo se construyen las políticas públicas y en ese sentido desde la experiencia de nuestras investigaciones queremos demostrar algunas de las herramientas que utilizamos para desarrollar un proyecto de análisis de casos pero por qué hablar de herramientas en el campo de los derechos humanos el análisis y documentación de casos se utiliza para comprobar las responsabilidades de las autoridades y de las instituciones del estado en un escenario específico es decir estamos hablando de métodos de trabajo empleados para mejorar la protección de los mismos derechos el objetivo principal de estas herramientas siempre va a ser el de fortalecer la responsabilidad del estado en el cumplimiento de sus deberes en el respeto de los derechos y en el garantizar que estos derechos y libertades sean cumplidos para la jubilación que se encuentra bajo la jurisdicción de cada uno de estos espacios pero pero de qué van antes de que entremos a los métodos específicos tenemos que hablar de que la defensa efectiva de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático requieren de un esfuerzo multidimensional y complementario que sea integrado con múltiples herramientas que no sea excluyente es decir que que ningún una herramienta o método deja fuera otro sino que el análisis entre varios puede fortalecer los argumentos con los cuales presentamos un caso para sanciones o presentamos un caso para la construcción de política pública la idea de esto es que cada uno de estos métodos sean complementarios entre sí en este sentido buscamos reunir elementos suficientes para acreditar la responsabilidad individual es decir la responsabilidad que un elemento de policía un elemento militar un elemento en la calle tiene en su deber de cumplir y respetar los derechos de las personas pero también hablamos de esa responsabilidad individual de aquellos que no precisamente están perpetrando los hechos sino de aquellos que están en la parte superior o en la parte de hasta arriba de esta estructura jerárquica es decir hablar de responsabilidades de mando responsabilidades de conocimiento o de órdenes nos parece sumamente importante contar con elementos suficientes para acreditar cómo esas personas se ven involucradas y cómo podemos hacer que sean responsables y que brindan cuentas por los hechos que cometen o que no cometen ya sea por una acción o una omisión que les involucra en una violación a derechos humanos esto sucede porque ay perdón porque lamentablemente existen muchos casos en los que el Estado tanto por como les decía como por acción o omisión incumplen las obligaciones que han contraído generando violaciones a derechos humanos y aunque desde los juicios subjetivos que hacemos de los movimientos de las organizaciones que comúnmente denunciamos que fue el Estado en el ámbito jurídico suele ser un poco más más difícil no podemos hacer solo el señalamiento de decir cuál está porque estos argumentos o estas formas tan básicas de señalamiento pueden ser desechadas en un proceso de litigio desechadas o desestimadas en un proceso de defensa como lo ven en la pantalla el análisis de casos en un contexto jurídico requiere de la aplicación de herramientas metodológicas para realizar una labor eficiente que nos permita garantizar que esos derechos se cumplen estableciendo diversos niveles de obligaciones y deberes del Estado que van desde el contenido más general luego particularizándose hasta llegar a elementos más concretos en el que las normas jurídicas pueden traducir medidas prácticas que deben de tenerse en cuenta para el diseño de políticas públicas para su cumplimiento y también deben de tenerse en cuenta en las sanciones que se pondrán a las personas que no respeten estos derechos es necesario justo en este contexto jurídico construir argumentos sólidos que no sean alegados con tanta ligereza que tengamos un argumento que nos permita llegar y que nos permita proceder a las sanciones de quienes no respeten estos derechos y que nos permita también construir la reparación del daño a las víctimas de una forma integral pero que es un caso muy común de forma muy común en todo el ejercicio de las organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos es muy muy común escuchar casos de aparición y algo con lo que nos encontramos al momento de construir estos talleres y los manuales a los que tendrán acceso es que casi nadie define que es un caso sin embargo hablamos del análisis del caso entonces desde la comisión mexicana de defensa y promoción de derechos humanos en el ejercicio que hicimos para la corte penal internacional en la comunicación que presentamos en 2020 sobre temas de tortura definíamos y entendíamos un caso por la secuencia de actos de cada hecho victimizante en un periodo específico es decir la secuencia de incidentes que se siguieron al momento de que se perpetraron actos constitutivos de alguna violación o crítica eso es desde la perspectiva de la comisión en términos jurídicos un caso implica un conflicto social de base legal un conflicto de intereses que se debe solucionar en marcos del orden jurídico acorde con lo que se establecen las normas legales por lo tanto un caso es una muestra de lo que ocurre en una realidad social concreta que se debe de solucionar también existen definiciones del ámbito clínico que consiste en que lo definen como la presentación de un informe comentado sobre un problema de salud de un paciente en el que se describe su enfermedad sus antecedentes diagnóstico intervenciones etcétera ¿no? y en términos generales o desde las definiciones de un diccionario podemos referirnos a un caso como a una situación un suceso un acontecimiento un conjunto de circunstancias entendidos como una entidad particular y diferenciada de los demás ¿no? aunque existen muchas concepciones de lo que es un caso y el cómo entendemos un caso y cada una de las herramientas de análisis o de las disciplinas que usan este término lo definen de forma distinta a final de cuentas para todas ellas y en específico para la que nos atañe que es el análisis de casos de relaciones graves a derechos humanos el caso es una herramienta valiosísima de investigación y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y se registra la conducta de las personas involucradas en un fenómeno contrario desde la definición que planteamos en la Comisión de Derechos Humanos hace referencia justo a ese proceso en el que una persona se ve involucrada en una serie de violaciones a derechos humanos seguidas por una misma historia ¿no? por un mismo momento en algunos procesos o en algunos sistemas legales y jurídicos le llamarán el concurso real de hechos y se puede alegar ante procesos legales el concurso real de hechos puesto que un caso no solo es una sola violación sino que se puede ver plagada de múltiples violaciones que se dan en un periodo específico de tiempo ¿no? por una misma autoridad o por múltiples autoridades en ese sentido y desde su concepción la idea de caso no es algo tan sencilla de tener es por eso que se empezaron a generar muchas organizaciones muchas personas que se dedican a construir metodología y teoría respecto del análisis de estos han generado diferentes modelos y diferentes herramientas de las cuales este a continuación veremos tres ¿no? las tres principales o tres de las que a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos nos ayudó en un inicio a empezar a hacer estos ejercicios ¿no? eh estaremos hablando eh justo de de tres herramientas que es el monitoreo el método de desempaque y las clínicas de caso eh que son estos grupos de discusión eh como técnica utilizada eh en investigación de violaciones a derechos ¿no? eh para entrar a la explicación de estos métodos y herramientas es preciso partir de un criterio básico ¿no? el método es un plan que se lleva a cabo para llegar a una conclusión o finalidad es decir es una serie de acciones debidamente planeadas para lograr un fin específico que en este caso versarán sobre el análisis de 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 casos de violaciones graves a derechos humanos para para aplicar cualquier método eh o herramientas se necesite se necesita justo una serie de elementos que refuercen y faciliten esta tratamiento y con eso entramos al primero de ellos ¿no? el monitoreo lo primero será eh preguntarnos eh qué va y y y y y de qué es ya que nos referimos cuando hablamos del monitoreo ¿no? el monitoreo es un proceso continuo y sistemático basado en el seguimiento y en el seguimiento de recopilación y verificación de información sobre una situación concreta o varias que se relacionan de alguna manera en un periodo particular con el objetivo de identificar problemáticas específicas fortalezas o debilidades malas prácticas que pueden suceder de forma reiterada o generalizada y en consecuencia determinar acciones pasos y pasos a seguir para atender una situación concreta es decir eh el monitoreo se puede hacer sobre un solo evento como cuando se monitorea eh eh el debate entre candidatos ¿no? se da seguimiento cuáles son los argumentos qué sucede eh eh qué se dice y se empiezan a analizar eh las cosas sobre un solo evento pero también puede ser ese seguimiento a múltiples eventos que se relacionan entre sí eh y para encontrar esas relaciones para encontrar esos elementos que que se ven y y que vinculan esos eventos distintos es que es por ello que se realiza ese ese monitoreo ¿no? en la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos el monitoreo lo hemos aplicado para diferentes tipos de de violaciones ¿no? eh hemos entregado informes respecto de de casos de tortura de desaparición de asesinato y violencia sexual que se han perpetrado de dos mil seis hasta dos mil veintiuno es decir hemos monitoreado eh diferentes fuentes que nos hablan de 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 historias de violaciones graves a derechos humanos eh con la intención de poder ir encontrando estos estos patrones y darle seguimiento a a estos ejercicios y hacer una vinculación y una relación entre entre cómo se cómo suceden eh violaciones a derechos humanos eh cómo sucedían hace diez años cómo suceden ahora cómo sucedían en el norte cómo suceden en el sur eh un poco eh con la intención de 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 construir ese contexto general eh de dónde se está situando la defensa de los derechos humanos ¿no? a final de cuentas eh en el campo de los derechos humanos el monitoreo puede tener muchas aplicaciones que utiliza por ejemplo para comprobar si los estándares en la materia eh son respetados en un escenario específico o para identificar como les decía patrones de actuación entre las instituciones autoridades para identificar elementos estructurales que dan pie a las violaciones de derechos humanos eh etcétera ¿no? entre un montón de cosas en cualquiera de 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 todos estos usos se trata de un método de trabajo empleado para mejorar la protección de los derechos humanos ¿no? o eh su objetivo principal es fortalecer la responsabilidad eh del estado que la responsabilidad que el estado tiene por la población en su deber de respetar y garantizar que estos derechos y libertades eh sean cumplidos y respetados sobre todo de la población que se encuentra bajo su jurisdicción bajo su cuidado bajo su tutela eh el monitoreo en este sentido eh eh implica recopilar constantemente información mediante la investigación y documentación de casos para posteriormente determinar acciones específicas que deben de llevarse a parte porque esto tiene relevancia ¿no? eh muchas veces eh cuando se construyen pienses un poco en las leyes de desaparición o la ley de tortura eh sería muy complicado sostener un argumento de cómo es que debe de de suceder eh y cómo tienen que ser adecuadamente eh eh los protocolos de medición o cómo tiene que construirse esta esta herramienta o estas leyes sin antes haber dadole seguimiento a procesos específicos que involucran estos temas ¿no? es decir eh necesitamos elementos suficientes que que sustenten y sostengan los argumentos que estamos diciendo y en este sentido resulta importante hablar de las dimensiones que tiene el monitoreo ¿no? en el monitoreo eh eh diferentes autores han hablado de de múltiples dimensiones eh y diferentes funciones en la comisión aquí en la comisión hablamos en específico de dos eh que tiene una dimensión reactiva y una dimensión eh preventiva ¿no? la reactiva tiene el propósito de visibilizar situaciones que son incorrectas identificando elementos estructurales que detonan problemas y así eh señalar la forma de cómo solucionarlas eh en este sentido quienes realizan el monitoreo pueden reaccionar y canalizar el caso de manera más adecuada ya sea brindando acompañamiento y defensa de las víctimas o señalando a las autoridades perpetradoras de tales actos para que se tomen las medidas necesarias para prevenir la situación y sancionar a los responsables pero también tiene esta otra dimensión preventiva eh que tiene por objetivo el impedir que se cometan violaciones a derechos humanos contra la población eh a través del seguimiento eh de la información eh a través de de mecanismos de vigilancia que puedan eh generar esta esta especie de efecto inhibidor o o presasorio de cometer los hechos violatorios es decir si existen mecanismos de monitoreo y vigilancia eh las autoridades y las instituciones tendrán este efecto inhibidor de no perpetrar los hechos puesto que hay eh varios ojos y y varias manos puestas sobre ellos eh para que esto no suceda eh para la comisión mexicana y para el ejercicio que 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 estaremos viendo en estos módulos y estos talleres eh la dimensión eh que estaremos atendiendo va a ser la dimensión reactiva es decir hacemos monitoreo eh sobre hechos que ya han sucedido eh seguimiento sobre lo la forma en que se perpetran las violaciones a derechos humanos con la intención de tener una reacción la reacción de de presentar estos casos eh 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 ante mecanismos tanto nacionales como internacionales mecanismos extraterritoriales para la rendición de cuentas con las intenciones de que 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 se puedan establecer sanciones para los responsables de haber perpetrado estos hechos es decir eh no estamos trabajando con casos que 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 no queremos que sucedan que si no la intención es a la final de cuentas nuestra intención y nuestro objetivo es que estos eh estos hechos ya no sucedan pero pero también tenemos este objetivo de que el los casos que ya sucedieron eh los casos que ya sucedieron eh los casos que ya sucedieron los los eventos que ya pasaron eh las personas y los elementos encargados de perpetrar estos hechos estos crímenes estas violaciones graves a derechos humanos eh puedan comparecer ante la justicia y y puedan rendir cuentas sobre los actos que llevaron a cabo. e independientemente de cuáles son estas dimensiones que tiene el monitoreo eh debemos de tener claro que que el monitoreo eh ya sea tanto preventivo como reactivo eh debe de seguir algunos principios básicos ¿no? eh eh los principios básicos los iré hablando y en instante así como están eh y después iré haciendo la explicación de cada uno de ellos eh para que queden más entendidos ¿no? creo que hay unos que 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 son desde su lectura son son muy sencillos de entender y hay otros que 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 vale la pena eh profundizar en ellos ¿no? eh el primero de los principios es no causar perjuicios el segundo ejercer el buen juicio el tercero credibilidad seguido de la confidencialidad la seguridad la consistencia paciencia y persistencia la exactitud y precisión sobre la información la imparcialidad y la objetividad y la visibilización eh del mismo del mismo monitoreo que muchas veces eh eh se ve materializado a través de recomendaciones que le hacemos a las instituciones que hayan eh violentado eh o perpetrado violaciones a derechos humanos o recomendaciones para para que estas ya no sigan sucediendo ¿no? eh eh ahora sí ¿no? eh el hablar de no causar perjuicios el primer principio es es que nuestro monitoreo debe de ser muy cuidadoso en que no vamos a causar más daños de los casos de los casos de los que ya han sido causados sobre las personas víctimas es decir los casos que les estamos dando seguimiento los casos que estamos evaluando los casos que estamos monitoreando eh nuestro ejercicio de investigación nuestro ejercicio de monitoreo no puede impactar de forma negativa a los procesos jurídicos psicológicos y físicos de las personas es decir no les puede poner en riesgo ¿no? eh es por ello que debemos de ejercer un juicio un juicio eh un buen juicio tanto para para tener en cuenta eh el los estándares de normas que aplican al contexto que estamos analizando así como 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 eh aplicar el sentido común eh y bien documentado y bien informado sobre sobre la calificación de los actos que estamos revisando ¿no? Eh no podemos eh no podemos eh tomarnos eh tomarnos a la ligera el análisis del caso puesto que estos casos eh hablan de vidas y de impactos profundos en los proyectos de vida de las personas hablan de de transgresiones al derecho a la vida hablan de transgresiones al al derecho a la integridad eh que no son cosa menor ¿no? ¿no? Y en ese sentido tenemos que 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 hacer un ejercicio de buen juicio en en cómo cómo analizamos la información y cómo la vamos integrando al monitoreo que estamos realizando eh el monitoreo tiene que ser creíble en este sentido debe de explicar de forma clara y comprensible cuál es el objetivo que persigue eh o el por qué estamos haciendo este monitoreo ¿no? además de que 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 algo que nos ha hecho y que que defendemos mucho aquí en 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 la comisión es que no se debe de que estos monitoreos y estos ejercicios de investigación eh no deben de generar falsas expectativas en las personas eh que se les está dando seguimiento a sus casos es decir debemos de ser muy concretos en qué vamos a hacer y cuál es el alcance que tenemos con este monitoreo Porque el generar falsas expectativas que a final de cuentas o al final del proceso de investigación o al final del proceso de litigio no se cumplan va a ser que nuestros ejercicios de investigación vayan teniendo cada vez menos credibilidad, no solo en ese ejercicio, sino para futuros ejercicios de cada organización, de cada defensa. La seguridad, no, perdón, me salté la confidencialidad. La confidencialidad creo que es algo que entendemos de forma muy básica. Los casos deben de ser tratados con sumo cuidado, ¿no? Cuando hablamos de monitoreo de algún informe o algún debate, no genera mayor problema. Pero cuando hablamos del monitoreo de casos de violaciones graves a derechos humanos, estamos hablando de casos que han puesto en riesgo la vida de personas. Estamos hablando de casos que pueden tener represalias si salen a la luz. En ese sentido debemos de tener sumo cuidado en el ejercicio de monitoreo de casos para que esta información sea tratada con discreción y con confidencialidad y que no sea facilitada esta información, sobre todo aquella que hace la información, sobre todo aquella que hace alusión a datos personales, a personas que puedan hacer mal uso de esta información, ¿no? Hay una recomendación que hacemos es que cuando se conforma un grupo o un equipo de monitoreo, cuando se establece un ejercicio de monitoreo, vale la pena crear acuerdos de confidencialidad que sean firmados por las personas que sean firmados por las personas involucradas, con la intención de que si algo sucede con la información, también tengan un nivel de responsabilidad, ¿no? Que no sea solo responsabilidad del Estado el que suceda algo negativo con esta información, sino que también debemos de tener cuidado con cómo hacemos la investigación. Y en este sentido, en este sentido, el equipo de monitoreo, el equipo de monitoreo debe ser consciente de que hacer seguimiento de violaciones graves a derechos humanos tiene ciertas implicaciones, ¿no? implicaciones desde el ámbito jurídico, implicaciones desde el ámbito de salud, implicaciones desde el ámbito de seguridad. Y en este sentido, la recomendación que hacemos desde la Comisión es que se establezcan protocolos de seguridad con intenciones de mitigar estos elementos que podrían poner en riesgo al equipo, ¿no? No solo en un riesgo físico, sino también en un riesgo emocional, ¿no? Los protocolos deben de contemplar varios ejes en los que la seguridad debe ser uno de los elementos primordiales que deben de acompañar el monitoreo. Consistencia, paciencia y persistencia. Aunque parecieran elementos distintos, estos van relacionados entre sí, porque una buena labor de monitoreo requiere de recabar información útil y darle todo el seguimiento posible. La comunicación con las autoridades y la insistencia para que facilite la información y conseguir que se facilite el acceso a estos documentos influye directamente en el resultado del monitoreo. Entonces, el monitoreo requiere ser consistente en que ese seguimiento de la información tiene una metodología adecuada en el que se sigue bajo una misma línea, ¿no? Se debe tener paciencia porque algo que sucede es que las violaciones graves a derechos humanos son hechos que buscan a toda costa ser ocultados. Y en ese sentido debemos de ser persistentes en cómo accedemos a esa información. No podemos dejar a un lado el, ya nos dijeron que no, ni modo. Tenemos que ser persistentes y pacientes en cómo recibimos esa información. Para cada quien que en algún momento decida hacer monitoreo de violaciones graves a derechos humanos, ya se irá topando con estos obstáculos. Y creo que la persistencia, la consistencia y la paciencia son elementos fundamentales para no perder de vista los objetivos que dan pie a nuestro monitoreo. Exactitud y precisión. Cuando hablamos, cuando damos monitoreo y seguimiento a estos hechos, tenemos que verificar que la información recabada esté completa y que se apega a la realidad. Es decir, no podemos integrar a nuestro ejercicio de investigación e información a partir de su puesto. Esta información tiene que ser sólida y lo más contrastada posible. Y preferiblemente de múltiples fuentes, ¿no? Con las intenciones de que la información que estamos integrando y que estamos presentando en nuestro seguimiento, no sea información que pueda ser desestimada en un proceso jurídico, no sea información que pueda ser falsa o demás, ¿no? La información tiene que ser imparcial y objetiva. El equipo debe de hacer todo lo posible por trabajar con objetividad durante el monitoreo y no dejar posibles sesgos y opiniones preestablecidas que influyan en nuestro trabajo. Es decir, intentemos que el ejercicio de hacer análisis de violaciones graves a derechos humanos suele ser sumamente complicado por lo mismo del tema, ¿no? Estamos trabajando con historias sumamente complicadas, con historias donde influyen las emociones, donde influyen la perspectiva que podamos tener sobre algunas autoridades. Sin embargo, al momento de hacer el análisis de estos documentos, el análisis de los casos, se tiene que hacer con toda la objetividad posible, con intenciones de poder crear realmente argumentos sólidos, donde nuestras conclusiones y recomendaciones no incluyan argumentos o referencias subjetivas, ¿no? Esto nos va a ayudar a que nuestros argumentos, nuestras hipótesis o nuestros elementos de prueba no sean desestimados con tanta facilidad. Y finalmente, la visibilización y recomendaciones, ¿no? Como les decía, la visibilización es ese punto máximo del monitoreo, es cómo el monitoreo tuvo éxito después de su proceso de seguimiento, ¿no? Ese proceso de éxito depende en gran medida de la capacidad de dar a conocer el trabajo de ese monitoreo y qué impacto puede tener en la política pública o en la revisión de cuentas de las personas responsables o en el establecimiento de mecanismos de prevención, ¿no? A final de cuentas, justo esta visibilización, como les decía, se traduce en recomendaciones, en recomendaciones para la aplicación de sanciones o en recomendaciones para la construcción de mecanismos de prevención. Y nos pasamos al método de desempaque. El método de desempaque es un marco analítico que dimensiona los derechos y sus obligaciones con la finalidad de que puedan ser operacionalizados a nivel estatal para diversos fines. Es decir, expone los derechos con todos los elementos respecto de las obligaciones que conllevan para así determinar una línea de acción u omisión cometida para su vulneración. ¿Por qué el método de desempaque cobra relevancia? La idea de este método es garantizar que los derechos humanos puedan ser cumplidos cabalmente en todos los niveles de obligaciones y responsabilidades que traen consigo, ¿no? Originalmente este método fue implementado por el ex-relator de salud en el que identificó que un solo derecho puede tener múltiples niveles de transgresión y múltiples niveles de responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, se busca que este método desmenuce, deshaga un derecho con intenciones de ir identificando dónde puede estar esa violación o esa falta o esa transgresión específica, ¿no? Lo cierto es que el Estado, tanto por acción como omisión, tiene múltiples señalamientos de incumplimiento a sus obligaciones que comúnmente se traducen en violaciones a derechos humanos. Y aunque de forma reiterada se menciona la comisión de estas violaciones, los señalamientos del Estado, en el contexto jurídico, los argumentos no pueden ser alegados como con la misma ligereza de la que ya les hablaba, ¿no? En este sentido, tenemos que hacer la identificación adecuada de dónde se da el momento de esta violación, ¿no? Dónde no se está respetando el derecho, dónde no se está preguniendo el derecho y cuál sería la responsabilidad como tal que se tendría que atribuir a las personas y a las instituciones que deberían de estar involucradas en el hecho. El desempaque, como lo dice el mismo, como nos suena el mismo término, desempacar hace referencia a ser, a deshacer una maleta, ¿no? Ir sustrayendo prenda a prenda lo que pusimos en esa maleta, por lo que en el sentido metafórico aplicar el método implica sacar todos los elementos de un derecho humano, es descubrir todo su contenido, como les decía, y reconstruirlo a partir de las múltiples obligaciones que le integran. Es decir, vamos a sacar pieza por pieza y volverlas a acomodar con intenciones de identificar dónde fue el momento preciso donde no se cumplió o donde se violentó ese derecho. Este método, por lo común, igual los teóricos, las teóricas, las organizaciones han generado un chiquitín de etapas, hay quienes hablan de cuatro, de tres, de dos etapas en las que se debe llevar a cabo el método de desempaque. Desde la comisión entendemos y lo hacemos bajo el ejercicio de dos etapas. La primera es la etapa de desagregación, que se refiere a, y se enfoca a ver cada derecho, lo que en realidad contiene cada derecho. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cuál de todos esos elementos que componen un derecho, es decir, cuando hablamos de un derecho a la integridad, no solo es el derecho a la integridad, sino hay múltiples elementos. No tiene que haber una obligación de prevención, tiene que haber una obligación de respeto. Tienen que haber muchos elementos que componen el derecho y que pueden, los que se pudo transgredir. Y la segunda etapa es observar, es la etapa de identificación. Se enfoca en observar los diversos niveles de obligaciones y elementos y principios de aplicación. Aquí integré una tabla de lo que les decía, Estos son como niveles en los que podemos desagregar. Es decir, hablamos de obligaciones generales cuando hablamos de promover, respetar, proteger y garantizar. Deberes específicos cuando hablamos de prevenir, investigar, sancionar o reparar. Y de elementos esenciales cuando hay disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad o adaptabilidad de un derecho. Este método es progresivo, es decir, se irán sacando cada obligación no deber del Estado hasta llegar al elemento esencial que sea incumplido. Sin embargo, algo que es importante tener en cuenta es que no siempre es necesario llegar hasta el último elemento, hasta lo más esencial. Con que saquemos, con que lleguemos al punto donde se transgredió el derecho, es más que suficiente. No hay, podemos detener el ejercicio de desempaque y hacer los señalamientos adecuados. En este sentido, agregué un ejemplo de desempaque, un poco tomando algunos de los casos que analizamos desde la Comisión. Como ejemplo, tomamos el caso que se documenta en la Recomendación 1-2016, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que elementos navales adscritos al séptimo batallón de infantería de Marina, detuvieron de forma ilegal y violenta a una mujer embarazada cuando se encontraba desayunando. Posteriormente fue trasladada a las instalaciones navales militares, lugar en el que le fue golpeada de forma constante, amenazada, agredida de forma sexual, para posteriormente presentarla por una presunta responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud o de importación de armas de fuego. En este sentido, tenemos que el derecho que se violentó es el derecho a la integridad personal y la obligación general es la de respetar, es decir, la autoridad no respetó la integridad de una persona y le torturó y le violentó. Aquí es importante entender que cuando hay un análisis de casos de violaciones graves a derechos humanos y el por qué incluimos el método de desempaque es que cuando sucede un caso de violación a derechos humanos no solo se violenta un derecho, en este caso vemos que el primero que nos sale a los es el derecho a la integridad personal, sin embargo también hay otros que se ven violentados en este mismo proceso como el derecho a la libertad a partir de una detención arbitraria, el derecho al juicio justo, un proceso justo que también se ve transgredido, y ahí habrá que desempacar cada uno de estos elementos, establecer dónde existen las transgresiones para ver quiénes son las autoridades responsables, a simple vista podemos ver que el séptimo batallón de infantería es el responsable de no respetar la integridad personal y en ese sentido son estos los principales responsables de transgredir a través de la tortura la seguridad de las personas, sin embargo influyen muchos otros como el del debido proceso en donde no se cumplieron, las autoridades que se involucran en el proceso judicial de una persona al momento de su detención, hasta el momento de su presentación, pueden ser muchos, y ahí es importante identificar específicamente cuáles eran los derechos violados y quiénes fueron el personal que los violó para poder atribuir las responsabilidades de forma adecuada, y cuando esos casos sean presentados a un mecanismo nacional, a un mecanismo extraterritorial de rendición de cuentas, podamos ser muy específicos y muy claros el por qué esa autoridad, el por qué esa persona en específico tiene que ser responsable de los hechos que se cometieron. Es ahí donde el método de desempaque cobra relevancia y tiene impacto en el ejercicio de análisis de caso. Por último, tenemos el método de clínicas de caso. Nosotros, en la comisión, decidimos llamarlas clínicas de caso, que es una combinación de metodologías, de grupos de discusión, grupos de debate, análisis de contexto, método de desempaque, en el que estos grupos de discusión son utilizados como una técnica que es aplicada a violaciones graves a derechos humanos con la intención de que se analicen de la mejor manera posible. El análisis de situaciones complejas requiere de la observación multifactorial e interdisciplinaria con la intención de poder identificar todos los elementos que se involucran en el evento y poder ofrecer soluciones integrales y lo más sólidas posible. Y los casos de violaciones graves a derechos humanos no son eventos fáciles y sencillos de analizar, y muchas veces recaen o influye la interpretación que le pueden dar, ya sea las autoridades, les abogades o las personas desde las organizaciones de la sociedad civil. en ese sentido en procesos muy complejos es necesario o al menos desde la Comisión creemos que es necesario el no quedarnos con una sola interpretación sino que el caso se ha puesto a discusión. Nos sucedía mucho en nuestro primer ejercicio de investigación con casos de desaparición forzada, donde la información nunca es la suficiente puesto que la información desaparece con la persona. y en ese sentido el cómo calificamos y calificamos la desaparición como desaparición, a quién le atribuemos responsabilidades, no siempre es un asunto sencillo, en el que a partir del análisis de múltiples fuentes distintos investigadores, distintas investigadores pueden llegar a conclusiones diferentes. Y aquí es donde la clínica en el caso cobra relevancia, ¿no? A partir de los mismos elementos, de los mismos documentos del análisis de las mismas fuentes, el sostener una discusión bien informada con todos los elementos entre diferentes personas suele ser muy enriquecedor, ¿no? Y suele dar rutas a seguir para la defensa de estos casos en específico que suelen ser sumamente complicados para su análisis, ¿no? Clínicas de caso. La comisión ha aplicado la herramienta que conocemos como clínicas de caso que no son otra cosa como les decía que grupos de discusión sobre casos particulares de violaciones a derechos humanos con el objetivo de definir los elementos concretos para la atribución de responsabilidad. Un proceso, son un proceso a través del cual se puede establecer cuáles son los elementos que se identifican en el hecho victimizante, los patrones de actuación de los mismos y los niveles de responsabilidad de cada autoridad involucrada. A final de cuentas, discutir y debatir es ante todo argumentar, ¿no? Cuando tenemos estos procesos de discusión entre las personas que estamos haciendo el monitoreo de casos y tenemos casos complejos que no sabemos si entran o no en el objeto de análisis de la investigación, es importante reunir y seleccionar estos casos y someterlos a un ejercicio de discusión y debate en el que argumentemos por qué sí y por qué no un caso va o no va, ¿no? Por qué sí o no esa persona tiene responsabilidad en el hecho o no, ¿no? Esa discusión y ese debate supone que debemos de recurrir a determinados argumentos, a razones, motivos o causas para sostener una afirmación y por lo tanto se requiere que se construyan argumentos sólidos, ¿no? Esto lo que va a ayudar es que desde el análisis de múltiples personas involucradas en este ejercicio a través de ese desahogo de argumentos con toda la información se va a poder construir un argumento más sólido e integral en el que se puedan analizar y ver todas las aristas de un caso, ¿no? Puede que haya cosas, elementos que por mi expertiz, mi formación, mi construcción profesional no alcance a ver de un caso, ¿no? Y que otra persona sí, y la idea es que este proceso de discusión entre personas, entre las personas que están analizando el caso puedan rebustecer el argumento principal y ofrecer un análisis completo sobre los hechos que están pasando, ¿no? Les repito, a nosotros nos sucedió mucho al inicio del proceso de documentación que hacíamos en la comisión con los casos de desaparición, ¿no? Y nos costaba mucho entender cómo sucedía el fenómeno de desaparición, pero gracias a estos ejercicios de clínica de caso, gracias a estos ejercicios de discusión, pudimos crear una metodología de análisis específica para el tema de desaparición, ¿no? Lo que nos ayudó a identificar casos que incluso no eran calificados como desaparición forzada por instituciones del Estado o instituciones de derechos humanos, pero que a través de la discusión nos percatábamos de que contaban con los elementos suficientes para ser acreditados, ¿no? y que si no era a través de instancias nacionales podrían ser acreditados en instancias internacionales o en mecanismos extraterritoriales para la reducción de cuentas. Justo estas clínicas de caso fueron una piedra angular en cómo construimos el análisis de desaparición forzada desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y en ese sentido queremos platicarles un poco de cómo es el diseño de las clínicas de caso. Justo este diseño va a depender de los objetivos planteados en la investigación, ¿no? En los casos seleccionados para el análisis, es decir, una clínica de caso para hacer análisis de casos de desaparición no tiene que ser diseñada de la misma forma o no tendría que precisamente ser diseñada de la misma forma que una que se va a enfocar a hacer análisis de debates o análisis de violaciones de integridad personal como la tortura o la violencia sexual, ¿no? Creo que cada uno debe tener procesos de diseño particulares, ¿no? Y en ese sentido hay elementos necesarios para lograr un buen diseño de una clínica de caso. Estos elementos son lograr un ambiente no intimidatorio, es decir, el ambiente donde vamos a llegar a discutir estos procesos, estos casos, no tiene que ser uno donde nuestra participación o el desahogar nuestro argumento nos genere miedo, ¿no? Por el contrario, tiene que ser un espacio de mucho respeto en el que podemos y tenemos la confianza de ofrecer y verter nuestros argumentos con intenciones de poder construir de mejor manera el análisis que estamos haciendo. El segundo punto es desarrollar la reunión en un neutro neutral y objetivo. Aquí creo que la mejor explicación es como cuando se llega a discutir un proceso o una violación con algunas autoridades y pues las autoridades ya van cargadas de su no fuimos nosotras y nosotros somos honorables y leales y nosotros no hacemos esas cosas. Y ahí ese entorno ya no es neutral, ¿no? El poder desahogar un argumento en ese espacio ya no se vuelve algo que abone al proceso de discusión. Por el contrario, ¿no? El proceso de discusión y de análisis pierde un poco de sentido cuando esto ya no es neutral y tiene que ser objetivo porque no tiene que estar influido o permeado por nuestras creencias personales, sino por lo que realmente identificamos en los elementos constitutivos del acto del hecho victimizante, ¿no? Es decir, todo lo que decimos como ya lo habíamos visto en el método de desempaca tiene que ver y tiene que estar acorde a la realidad del caso que estamos analizando. Tenemos que dejar muy en claro el objetivo de la reunión, ¿no? No podemos llegar a hacer una clínica a decir a ver qué hacemos y a ver cómo nos va, leamos los casos, sino que ya tiene que ver, se tiene que plantear para qué vamos a esa discusión, ¿no? Se tiene que decir vamos a analizar tales cosas y nuestra intención en esta clínica del caso es definir las calificaciones que vamos a dar a los casos de cortura o a los casos de desaparición de tal periodo a tal periodo. Y en ese sentido se tiene que recoger la información sobre distintos puntos de vista de un mismo caso. Cuando entramos a una clínica de caso de nada vale que sean procesos de discusión grupales entre diferentes personas que han realizado un mismo proceso y no vamos a reconocer y recoger los diferentes puntos de vista porque a final de cuentas todos de alguna manera todas estas toda esta información de alguna manera va a ayudar a construir el argumento final del caso. Tenemos que conocer ampliamente el tema o el caso seleccionado para cada participante. Es decir, cuando llegamos a una clínica de casos no podemos llegar ahí a averiguar qué va a pasar a enterarnos de cuáles son los casos que vamos a analizar. Por el contrario, tenemos que ya haber estudiado los casos, tenemos que llegar ya con argumentos sobre por qué calificamos o por qué seguimos un caso de una manera con la intención de que cuando nos sostengamos estos espacios de discusión y estos espacios de debate podamos hacerlo con argumentos sólidos, con argumentos que más que entorpecer el proceso de análisis enriquezcan el ejercicio con intenciones de poder fortalecer el argumento con el cual vamos a presentar un caso para su defensa o intigio. Debemos de hacer el diseño de preguntas acorde a los casos seleccionados para el análisis. Es decir, ya tenemos un caso que nos está generando problemas. Eso quiere decir que ya hemos identificado cuáles son los problemas que nos generan. Y en ese sentido ya sea que lo que nos genera es quién es la autoridad involucrada o si existen elementos suficientes para acreditar la desaparición forzada o dónde se cometió el hecho o quiénes más pueden estar involucrados en el proceso al momento de la presentación o la falta de diligencia o el no respeto al debido proceso. ahí ya hay una serie de preguntas que se van generando en torno a un caso particular. No podemos llegar ahí a pensar qué es lo que vamos a preguntar. Ya se tiene muy claro cuáles son las deficiencias y las problemáticas que nos está generando el caso y la intención de este grupo de discusión es llegar a mitigar esas deficiencias en la información. es ayudar a fortalecer los argumentos y en ese sentido ya tiene que haber un diseño previo de las preguntas sobre las que va a versar ese proceso de discusión. Para que los grupos de discusión internos sean realmente productivos y a fin de favorecer la participación se deberá tener cuidado en lograr un ambiente no intimitatorio y desarrollar una reunión en un entorno neutral para dejarlo muy claro el objetivo de la reunión y recordar a los participantes que la intención es siempre recoger la información y los argumentos que todas esas personas estamos teniendo para poder construir uno solo en un argumento muy sólido que abone a nuestro objetivo principal que sea el de la rendición de cuenta de los perpetradores o bien el ofrecer elementos de prevención. estas clínicas clínicas de caso tienen tres principios fundamentales una es ser precisos tanto las formas de argumentar en cada intervención es decir no podemos divagar cada una de las cosas que argumentemos en el porqué nosotros creemos que es tortura o porqué creemos que es desaparición ese hecho debemos de ser muy concretos creemos que es tortura por esto por esto creemos que es una desaparición por tal tal y tenemos que ser precisos al momento de recoger esos argumentos de discusión es decir no podemos quien se encarga de recoger la información no puede reinterpretar lo que la persona les está diciendo lo que una de las personas en el grupo de discusión está diciendo tiene que seguir de forma precisa el argumento porque a final de cuentas el contraste entre estos argumentos es lo que va a permitir construir un argumento único para la defensa se debe prestar mucha atención a los detalles y a la intención con la intención de evitar estas malinterpretaciones o suposiciones sobre los argumentos en la defensa de derechos humanos y en la presentación de casos para mecanismos extraterritoriales de rendición de cuentas o para mecanismos nacionales las suposiciones no ayudan a la defensa siempre tienen que ser elementos sumamente precisos concretos y que tengan que ver con la realidad del caso en concreto debemos de recoger información pertinente centrada en los objetivos es decir a pesar de que en los grupos de discusión se ofrecen muchos argumentos no todos siempre tienen que ver con el objeto central de la clínica de casa en ese sentido la persona las personas encargadas de recoger los argumentos de ir integrando los argumentos tendrán que tener muy 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 clara cuál es el objetivo de esas clínicas y en ese sentido es que se va a hacer y se va a recabar la información esta siempre tiene que ir apegada al objetivo principal de la clínica tiene que ser un espacio reflexivo es decir se tiene que tener en cuenta por un lado que formamos parte de un grupo de discusión y que debemos de influir que debemos de analizar si influimos en las respuestas del resto de las personas analistas del caso debemos de reflexionar acerca del caso debemos de hacer este ejercicio en el que nos cuestionemos por qué pensamos y por qué aseguramos que el caso sucede de una forma u otra y que a final de cuentas cuando estamos en un proceso de discusión el cómo mi argumento puede impactar en la interpretación que mi compañera o compañero puede tener sobre un mismo hecho y finalmente entendemos que la clínica de casos tiene siempre un elemento de análisis el cual tiene que ser un proceso sistemático y verificable en el que tenemos que examinar categorizar y reorganizar esos datos es decir tenemos una serie de elementos que hablan de algún caso de desaparición o de múltiples casos de desaparición y lo que tenemos que hacer no solo es interpretar o leer estos documentos a la lejera sino tenemos que examinar y categorizar y reorganizar esos elementos con la intención de poder ofrecer el mejor argumento posible a final de cuentas las clínicas de casos son solo una herramienta adicional que se debe de acompañar de otros métodos y técnicas para reforzar sus argumentos es por eso que en esta presentación dejé al final el tema de las clínicas de casos porque cuando uno llega a la clínica de casos es porque ya se hizo un ejercicio de monitoreo ya se hizo un ejercicio de documentación ya se hizo un ejercicio de desempaque en el que a pesar de haber aplicado estas herramientas no nos queda de todo claro qué sucede en un caso de violación en gravedad de derechos humanos en un caso de desaparición en un caso de desplazamiento en un sinfín de violaciones y nos es necesario llegar a debatir llegar a cuestionarnos por qué entendemos esa violación de esa manera es decir la clínica de casos no puede ser una metodología usada como se los mencionaba al principio en estos ejercicios no pueden ser excluyentes al contrario estos elementos y estas herramientas suelen ser complementarios suelen ofrecernos cada vez más elementos para llegar a la construcción de un argumento sólido y así el litigio o la defensa de un caso no sea lo más sólida posible y nuestros argumentos no sean desestimados con facilidad muchas gracias ahora sí no sé como estaba viendo la presentación nunca les vi pero ahora no sé cómo dejar de compartir pero si tienen dudas estoy estoy listo para responder cualquier cosa si yo dime este por ejemplo en la parte del método de desagregación o sea sería primero ubicar el derecho el cual se está perpetrando ay no lo puedo pronunciar perdón esa parte no entendí muy bien de desagregación ok el método de desempaque refiere que tenemos un hecho amplio un hecho que está compuesto de múltiples cosas la parte de desagregar eso significa que como en el ejemplo lo decíamos tenemos un hecho de tortura el principal normalmente decimos así son casos de tortura cuando en realidad como lo leyeron ahí en el ejemplo que pusimos no solo era tortura había una detención arbitraria había una retención lo cual se traduce en una privación grave de la libertad había violencia sexual y había una una fabricación de culpables que viola el el debido proceso en ese sentido no podemos analizar eso solo como un caso de tortura lo que tenemos que hacer es desagregar los múltiples derechos que fueron violentados en ese proceso incluso esta idea de desagregar tiene la intención de poder presentar casos ante mecanismos alegando el concurso real de hechos es decir que se cometieron múltiples violaciones a derechos humanos se cometieron múltiples actos transgresores en un mismo proceso en el proceso de violación en ese sentido desagregar lo que refiere es que un poco es como descomponer el hecho en múltiples eventos eso ya lo creo que nos quedará un poco más más claro cuando en nuestro siguiente taller que refiere la documentación hablamos de una metodología que se llama metodología de eventos en el que lo que hacemos es desagregar partir un mismo hecho en múltiples cosas en el que podamos desagregar cada uno de esos pequeños eventos en cuáles fueron los hechos que se que se que se violentaron cuáles fueron los derechos las obligaciones que no se cumplieron ese tipo de cosas no sé si me explico o solo te confundí más no si ya super si es que no sabía cómo aplicarlo en o sea si si ya 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 me quedó más claro super gracias de todos modos esta presentación que acabamos de ver viene acompañada del manual el manual tienen explicaciones un tanto más amplias con intenciones de que puedan darle seguimiento a los a los talleres y además vienen ahí otras referencias a a teóricos o teóricas de la metodología de análisis de casos por la intención de que puedan reforzar estos conocimientos de todos nos cualquier duda que puedan tener búsquenme para algún proceso concreto y son herramientas que nos seguirán sirviendo para los mecanismos que deseemos para los casos que deseemos analizar más adelante alguien más tiene otra duda algún tema observación que se no no se no se Gracias por ver el video.